Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play Dark Souls, prepare to die. Nos quedamos aquí en la pocita. ¿Te has cambiado de escudo? Sí, lo sé. Vale. Quiero hacer esto. A ver si huele para algo. No creo que no. ¿A morirme? Para eso vale. ¡Nos ha matado! Muere, ya está, bien. Bueno, sí, y como veis, hemos ido unos cuantos niveles para utilizar el caballero negro. Creo que la clave quita. Creo que está mejor para aquí dentro. Hay que pensar que iba a usar la lanza porque he pinchado. La lanza que la probé antes y no... Ya. Es que estoy desesperado con estos tontos porque no sé qué hacer con otros tontos. Hay que hacer una mierda. ¿He vio unos cuantos? ¿De detrás había algo? ¿Te sigue algo? Un ruedín, eh. Digo detrás tuya, no sigue nada, ¿no? Vale, ya está. Eso, es mirada por allá atrás. No, no, no. Oh. Vale, ese es el camino. Dale a la rueda. A madrivela. Bueno, ya no. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa si le doy? Has abierto algo. Vale, ya está. Ya pues morí, ¿no? Sí. Sí. Pero ya este espacio abierto un poco. Para los rodiles. Ya que estoy, aprovecho. Sí, sí. Por fin, muero. No hay ideas, eh. Hay dos, pero va un poquito así. Es otra cosa, eh. Claro, no lo mismo. De hecho, que si he detrado. Lo podemos hacerlo. A... Lo tengo... Ahora. Uy, hostia, que son tres. ¿Te lo has cargado? No creo que sí. A este no. Ah, pues sí. Cuéntate, pues de las le sale algunos. Sí, 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 sí. Vale. O sea, le he visto moviendo las ruedas, digo, ¡OH! Y volvemos a nuestra chequea. Vale. No lo podes, pero ahí... Tiene una puerta, bueno una puerta, una escalera ahí A ver que nos depara Coñazo Rodin Ah, es el principio ¿El principio del fin? Creo que es la zona del principio Hostia Bueno, sí, era del principio Bueno, vete por detrás, creo que había otra subida No le he dado el R1, pero bueno Aquí el juego hace lo que le da la gana, como siempre Vale, con el flechero Oye Detrás Allí Creo que no puede llegar Parece Ah, mira, ahí está La cuerda del principio Ya está, ahí se ha caído Ya está No, porque te caíes ¿Puedes ir por ahí o irte para atrás? ¿Estás buscando el sitio de los partanos? Eh, por ahí su frente Uy, que le matan. La lanza. Creo que lo que voy a hacer es ir a la hoguera, a ponerlo derecho, a la de esta gente, casi más fácil. ¿Eh? ¿Se han de venir? No sé. Me lo quito del medio, ¿sí? Sí. Estaba muy cerca, no puedo... Una humanidad. Humana. Ah, sí, aquí eres humana, te invado. Un bicho con la cabeza muy graciosa. Como me ve que es quieto, entonces. ¿Esta es? Este es el objeto. Ah, vale. ¿Qué es? Humanidad. Papísimo. Yo creo que te están diciendo... ¡Esto es el objeto de humano! Pues me cargo los portales, ¿no? Sí, podría cargarlo. Pues deja... pues da el mejor sitio donde voy ahora. ¡Esto es el poder del hacha! Au. Que el hacha está rota. Es que... le tocó... bueno, ya lo visteis, que le tocó en los capítulos anteriores... Y ha estado farmeando estos bichitos que te dan... Creo que... 7000 almas y te los carga todo, 7500, una cosa así... ¡Aurrada! Hemos estado aquí un rato, de excursión al campo... Y... pues ya está, no ha tocado eso. Voy a hacer una pequeña pausita porque me... Está... ...llamando. Sí. Así que, hasta ahora... Pues ya estamos de vuelta. Y ya de paso, pues, hemos quitado todas las morrellas de en medio. Somos unos chicos muy ocupados. Vamos a ver por aquí. Se llama que fuera de la poza. Vale, la vez o la poza. Estas son las escaleritas. Vamos, fuera de este lado. Creo que hay poca cosa, pero... Sí, de hecho, no más caes a eso. Pues bueno, pues ya está. Anillo del sacrificio. A ver, ¿para qué sirve? Que te muere y no te pierde el alma. Ah, vale, estos tengo ya otros, que creo que se gastan... Se rompen y se quedan rotos. Es. Son de un uso. Para explorar, a ver... ¿Qué más tenemos que explorar? Tienen que explorar por ahí. No, ahí es muy... Esa es zona de verdad. Vale. Entonces... Le falta un... Creo que es a la izquierda. Ahí, pero para allá. No sé cómo... Ahí a la izquierda. Creo que... Ahí está. Aquí, aquí. Es donde te invade NPC si eres humano. ¡Hostia! ¡Me da susto! Y tú no vengas. Que te invade un piromántico. Es gracioso. Y si te invade en fin... No mata nada en fin especial. Tiene su ropa. Tiene un cabeza muy gracioso. ¡Ueh! ¡Hija! Aquí te dicen a muerte. Toma experiencia gratis ¿No? Es que hay para que tú Te atraigas a cien de humanos y te invadalotes Te peguen, te mates Con bolos de fuego, con combustiones Y con más Llamas Oh, mira Firmancia, vale Ácida ¿Mola? Eso es que le echa una nube ácida a los enemigos Y le rompe la arma Solo vale con Personas de verdad Vamos a decirlo así Vale PVP Sí Y ya lo esperaba todo, ¿no? Sí Sí, porque esto es La hoguera Vale, pues entonces Y por donde estaba la estatua Sí, esto es tieso por ese camino Y por ahí no hay nada, ¿no? Por ese lado Por ahí es donde ha venido de las campañas No, no, por aquí, por aquí Ah, bueno, eso es por ahí Creo que no No Por ahora vamos todo tieso Supongo que estará ya cerca el jefe, ¿no? Si un pasillo Bastante largo del jefe Ah, vale Vale, sí Me caí por aquí Abrís atajo Vale Vale, vale Entonces sí Porque creo que de al fondo Si no es luz, la niebla Esto es típica del jefe Uh, este puente muy No parece un dragón, ¿no? No, no, no Que el juego tiene mucho de esto con los dragones Sí, hay muchos dragones Pero No creo que aparezca Si quieres esto, el Sky Ring No hay tantos dragones, macho Te has cambiado en manos Por la cara Y el segundo ataque Que se ha cargado El segundo bicho Este es así también por la cara Viene uno por el lado de la bandilla Bueno, dos Tres Cuatro Yo ya he visto uno Yo ya he visto uno nada más Que no Que yo no le doy el botón de De chupa por chupa la poción Tenemos que agitar el mando antes de jugar Voy a quitarlo un momentillo Anda ya Te has cambiado todo Ya, ya, ya Ahí te decís que lo hacen que eres Porque estaba con el mando así mal coído ¿Este bicho vuelve a aparecer cuando lo mata? No me acuerdo Al dar arriba ¿Arriba de qué? Digo, de Cambiar de hechizo Ah, vale Bueno, pero yo no le he dado Ha sido Ya, pues solo he dicho Que al dar arriba ¿Pero que le he dado al círculo? ¡Joder! Con el mando Y te has cambiado en manos Por la cara No vale esta muerte Ha sido un robo enterito La mierda de El mando Trae ya ¿Los espartanos te siguen por el pasillo? Creo que no O si te siguen en plan ¡Uff! No le da ni tiempo No le da ni tiempo Es para no ir por ello Ya está Es que creo que nuestro mando Tiene los botones Regulares Y a veces cuando Digamos que le das caña al mando En plan lo muevo un poquito ¡Al! Y se cambian todos los botones El problema no es normal Que estoy me diciendo tranquilo Y dandole botón círculo Se presione el botón del estu Si, si Pero eso no es normal Ahora ya hay unos condillos Bueno, un poquito más adelante creo A la derecha de la... Y ahí está el escondillo Ahí está, eso Pensaba que era antes Y ahí se ve Ah Ha cargado uno Ahora vienen los que se recuergan Están ahí No, si no avanzan No vienen Y te lo defienden Uy Uy Ha llegado Ya la quiero de mierda Caba por culo El caballero viene por ti Sí, sí Sí, sí, sí viene Ah Ah Ahí va Hay un prepicio de otra suya ¿Eh? Ya no está atrás mí Hay que hacer Hay que hacer ataques circulares El bicho este Da bastante... Mierda que está un pasillo Ahí está No 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 Vamos a ver Uy Ah, va a estar con el culo Vamos a ver Vaya Vale No, ve He pegado el puente No tenia... Ya, camino Exacto Por la cara, le he dado el... Le he dado el... Le he dado el... El reto no, el de uno El de cubrir Hostia, los botones de este mando están los huevos Ah Tengo un hachazo Ahí detrás... Bueno, por ahí, un poquito más... Espera, está la esparta Ya, ya Bueno, aquí estoy ya otra cosa Pero se va Mira lo que gracioso es Que le has quitado ya de su zona De su cabezona Hasta... Supongo que volverá Pero... No estoy seguro Pero ahí está grande bien Uff, es que si vuelve no voy a para el jefe Si No tengo frasco de esto No, tengo dos humanidades ahora Si Y ahí, obviamente, está el... Hay un hoyo en el suelo, eh Fue un hoyo Se ha roto el puente Ahí está el jefe de la zona De la cabezona Que es pacífico Que es pacífico ¿Me tiene ayudante este jefe? No Es un café Es pacífico, es pacífico ¿Esto qué hago para...? Le puedo hablar y todo, eh Ya lo ves Le hablo, no? Si ¿Quién eres tú? Uno de nosotros no eres Si tú has entrado en este mundo Plunge hacia abajo De la placa Y te acerque a casa Si tú buscas yo Tus deseos Serán recueltos No Puedes O pegarle y... Y avanzar el combate O echarte para atrás e irte Si ¿Pues qué pasa? Te sale del cuadro ¿Y ya está? Ya está Es como que te salta un jefe Se sale del cuadro Puede volver entre el cuadro, digo ¿Vale? ¿Y qué es lo mejor? Pues ya que te estás cargando los jefes Te los carga ¡Eh! Vale, vale, no sé si No, digo que No es mejor ni peor, eh Te salta un jefe O te lo carga Por eso pregunto No es... ¿Entonces qué? ¿Le meto yo con el golpe de bueno? Si, ¿no? ¡Mete! ¡Los siento! ¡Nooo! ¡Piii! Vas invisible El truco es irte para atrás A la zona esa Allí Ahí está el mío Te da ahí Te gira Y nada más que puedes venir por un... Por un lado, ¿no? Ahí va Ahí está viniendo ¿Vale? No se ve ni a vida ni una, ¿vale? Hasta que no sale... No ve Uy, te voy a meter muy rápido Cuidado si te... Ahí precipicio para atrás, ¿eh? Vale, vale, vale No... No... ¿Ya me cura la hemorragia? Sí, la hemorragia sale y explota... Vale, vale... A lo mejor has querido hacer ataque... Este tiene ataque... En salto... En carrera... En carrera... Sí, sí... Es lo que quería hacer Ya, ya... ¿Ya está? Vale, vale... No, 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 no... Ahora sí, ¿no? Sí Ahora sí, ¿no? Sí No me cuido Alma del... Sí Ahora puedes hacerte la guadaña de principio Creo que era una guadaña ¿Epa? No me ha dado ni alma, ¿no? Sí, te ha dado... ¿Has dado alma? Ah, ahora ¿Almas? Ahora, ahora Es que no me había... Tenía 40.000 de antes y yo no me ha dado alma Bueno, aquí... Ah, vale... Vídeo No me gusta cómo se pone... El H es la cinemática A ver... Ah, bueno... Porque queda raro... ¿Qué va a hacer? Falta... ¡JERONIMO! Y cada vez que quieren salir del mundo y entrar... Pues hacer... Se lanza... Se lanza normalmente, que no te pasa nada... Así... Ya está... Ya has vuelto a... Se coñazo, ¿no? Sí... Puedes correr... O ir poquito a poco, ya como tú veas... Correr nunca me sale bien... Pero es viable, digo que no es... Sí, sí, sí... ¿No? Robo Oh... Tiene alba para gastar... Para el herrero... Sí, sí... Para que te mejore... Sí, sí... Ahora vamos un poquito el herrero... Vale, échate... ¿Ves? Como no... Dos... Dos, dos un toco... Sí, sí... Vale, es que a por culo... Uy ¿Me ha visto otro? Toma Toma Es larga, es larga Me gusta Hombre, que el hacha tiene un alcance bastante interesante Ya me ha visto Pero como te acerques te voy a entrar No, no, si no me acerco yo Yo me alejo y él viene Si, si Vale, vale Ya está Le he dado al cuadrado Pero ya he visto Mierda El esto Me alejo Y por aquí me voy Si, por ahí es el puente Primero vamos a la hoguera Y después vamos al herrerito Aquí todo por paso por paso Pasito en pasito, ¿no? La hoguera tiene que estar para detrás Pero no Por allí Bien, por allí Sí, por allí Como tengo manía de poder vivar la hoguera Creo que está vivado, ¿no? Pero en 10 No, en 20, creo Me parece que en esta la vida está de 20 Yo aquí siempre me ha dado bien el frasco No, es que me parece que esta la vida está de 20 Me fue conseguido lo de que aumenta poder la hoguera Y creo que lo usaste en esta Me parece Me parece que como estaba el jefe ahí al lado Me parece No estoy Vamos, mira Saca corcho Es un saca corcho Esto es gracioso porque Sube girando Pero esa plataforma no gira Es magia divina ¿No ves? Vale, sí Un pedazo, pero ¡Dios! ¡Oh, hay dos niveles! Sí Entonces tendría dinero para Titanita Centellante para mejorar Sí, sí, sí Lo sé El ht Vale, encarar a las cabronas, ¿vale? Igual que las armas que tienes Puedes mejorar la tope El ht Por a... Enfrente Sí, vale Bajando y ya después enfrente A la izquierda de los filantos Ahí está Vamos, ruedas Bueno, ruedas Plataformas Ahí ya sube Es bonito el escudo de sangre No vale No vale Y ya hay que tirar resto Tira resto Tira resto En el TASUL 3 La hoguera de Arnold London Está... Ahí a la derecha ¿Dónde estás tú? Ahí La esquina es Ahí está Ya la ves Hay que tirar su TASUL 3 Obviamente No acepto el recorrido Porque vienes de abajo del todo De las calles de abajo No vienes de arriba De la bunalla Está ahí recorrido distinto Pero está ahí ¿También tiene los dos gigantones esto? No, no hay gigantones Hay caballeros plateados Dando vuelta Si te cubres con el escudo Rueda No salta Mierda Vamos, vas corriendo Mierda Mierda Que estás en sitio elevado Pesado, macho De 190 y tanto A 470 y tanto Madre mía Chato Yo voy a forjar Yo voy fuerte ¿Cómo comprar? Me faltaba una me parece Una para el primer nivel Después creo que son dos Para el segundo nivel Estilante de esta Sí Una Una para el primer nivel Muy poquito a poco Te forzas armas Hombre, está en el segundo Le da a eso Para que se vea el daño Dios mío Vale 2.000 armas Reforzarla Un poquito darle Ahí está Necesita otra No dos, sino una Reforzar armas No Comprar Projeto Una Una Después el siguiente nivel son dos Entonces Después el último ¿Comprado el tirón? Sí Venga Reforzar arma No vea, ¿no? Hombre Está siendo ya poderosa Sí Sí Es decir, el primer nivel ya era dos Otra vez, ¿no? Mira, dos ya Casi 300 de daño Vale Ahora son otras dos Y creo que la última es tres Pero no me han dejado Así que he comprado Y después ya No Y después ya Usar arma Ah, sí 4 Son 4 Ya compras 4 Y creo que no te va a dar 2 Eh O compra la mitad si quieres O lo guardes ya Lo que tú quieras Compro A cuánto daño hace tu arma Vuelve pronto En estadísticas 546 Y si te la pone a dos manos 500 Eh No he sentido A poco tanto De diferencia Dios mío Chato Uy, que no ha llegado Que no ha llegado Me va a matar Seguro Si le da con el Josh Me cago en todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por la cara? ¿Qué? ¿Por la cara? 800 59 Le ha hecho el hacha Te mando una mierda O sea Nosotros sabíamos desde Puff A un principio Uy 800 Puff Un poquito pasarse El hacha, ¿no? Bueno ¿Para dónde voy? Pues para los jefes, ¿no? ¿Y para aquí? Sí, ¿no? Uff Creo que ya no tienes más sitio Para hacer Ya tienes que Obligatoriamente Cargarte Pues tengo que ir a la hoguera Pues más que tengo que ir Digo para ver el daño Que hago Bueno, vale Espere No, 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 no Tengo que ir a la hoguera Porque me meto los brazos Perdido Con los gilipolles Sí, sí Quiero que le pegue una chapa A ver ¿Cuál? 200 Daño Me hacen barrita ¡Mierda! ¿De barrita? La mitad ¿La mitad? Más o menos ¿Qué? Un poquito menos La mitad Pero vaya Uy Último golpe Lo he esquivado Me he dado un tercer Ahora se lo carga Coño Tres golpes Está durado Es rápido Matarse Los gigantes ¿No? Normal Si le quitan media No tanto Pero le quitan media barra Viendo el tiempo que llevamos Y demás Pues creo que lo voy a cortar aquí Porque voy para la hoguera ¿Voy para acá? Sí Y grabarlo es tontería Pues espero que os haya gustado El vídeo Dark Souls Has visto la potencia bruta Que tiene esa maravillosa arma Que se llama H del caballo negro Gran H del caballo negro Que se llama En concreto Y hasta aquí Las aventuras de Paki La no muerta elegida Y nos vemos en el siguiente vídeo Con nuevas más aventuras de allá Así que Hasta el siguiente vídeo Hasta luego Adiós